¡Siempre lo mejor! ¡Con permiso! Ay, pues qué gusto estar aquí en la casa de la señora. Ay, qué gusto se siente aquí. Se respira muy rico, ¿va, Martita? Mucha paz, mucha tranquilidad y pensar que por aquí la cantidad de personajes de todos tipos que habrán circulado. ¿No es tu, doña Silvia? Pues la verdad, sí. Ha habido bodas... Fiestas. De Alejandra, mías. Ha habido bautizos de Viri. Pues ha habido muchas cosas aquí. Muchos premios. Don Luis Buñuel, aquí estaba. Don Luis Buñuel, que bueno, era padre o no. Fue padrino de Viridiana, don Luis Buñuel. Y el que no creía en nuestro Señor Jesucristo, el cura lo estaba usando y dice, ¡Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios! ¡Creo en Dios! Creo, creo, creo. ¡Ay, qué maravilla! Y ahí están las palmas. Sí, ahí están. Las palmas. La única mexicana que se ha ganado. Sí. Las palmas mexicanas. Pues mexicana, sí, como actriz, ¿no? No, sí. Como actriz o como la productora, como muchas cosas. Esa película principal, sí. Sí. Oye, Silvia, acaba de pasar una cosa que la verdad, yo creo que a mí en lo personal, como muchas veces, no nos gustó. ¿Qué? El hablar de tu herencia, de tu... ¿Pero quién lo hizo eso? Pues son los... Ni ponen cosas que son nada. Que no son ciertas. Para nada, para nada. Y que tienes veintitantos estacionamientos y que tienes esto, tienes lo... Abrigos, no, abrigos sí tengo. Abrigos sí tengo un montón. ¿Lentes? Un día me acuerdo que vino, no me acuerdo quién vino, que quería ver mi ropa, ¿no? Y dije, bueno, yo no me meto, ustedes métanse a clase y saquen lo que quieran. Y aquí arriba, pues, eran los abrigos. No eran tan abrigos todos de importancia, pero se veían increíbles. Espectaculares. Todo el piso de la sala cubierta de mis abrigos. Y este de no sé qué, y este de no sé cuánto, y me encanta por los abrigos. No, han pasado cosas muy lindas con esta casa. Sí. Dicen tus bisnietas y tus nietas, bueno, Estefi y Camila, que ellas les encantaría la ropa, porque son cosas increíbles y que tienes casi todo guardado. Michelle traía sus bolsas y todo, ¿verdad? De los vestidos. Michelle ya ha probado las mieles del vestuario. Qué padre. ¿Y con eso de que la moda regresa? Pues sí. ¿Verdad? Algo hay de eso, sí. ¿Pero sí tenían el mismo cuerpo? Bueno, yo estaba muy delgadita y Estefi es delgadita, pero no importa que no es tan delgadita, porque nomás le jales un poquito y ya. Ahí le sueltan la pinza. Ahí le sueltan y ya. Qué belleza. Sí, sí, sí. Oye, ¿y vas a seguir trabajando? Terminas la novela ya el año que entra, ¿no? Sí, termina a principios del año. A principios de enero termina la novela de Mi marido tiene más familia. Sí. ¿Y te piensas ir de viaje o qué es lo que piensas hacer? A descansar. Pues sí, quiero irme de viaje. Quiero ir a Japón, a China. Yo no conozco y toda mi inspiración está aquí, mucho a Cosa Oriental. Y nunca he ido. ¿Y yo qué pensaba que habías traído cosas de así, de algún viaje? No, alguien me ha traído. Mi mamá hizo un viaje a Japón. Está increíble. Y le dije, mamá, me traes todo lo que puedas. Mi mamá parecía chachacuerera. Con razón tienes ahí. Con el cone de cajas que me trajo. Ay, qué belleza. No, 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 es que no porque hay tinojarrón. Es que no porque... Ay, señora, déjenos mover. No, pero me los van a romper. Mi mamá llegó aquí. Y yo, mamá, ¿pero para qué tra... Ay, hija, si voy para allá, pues me traigo todo. Pues tienes un montón de cosas. Sí, me las trajo ella. Ella me las compró. Híjole, no. ¿Con qué te has quedado ganas de hacer? ¿Cómo que me he quedado? No, no, me he quedado. ¿Los has hecho? Me he pasado así. Hácelé, ole. Ay, qué gusto. Qué envidia. ¿Cómo? Es que casi nadie se atreve a hacer las cosas que quiere hacer porque ahí van a decir, ay, no voy a poder, ay, no sé qué. Tú sí. Pues mira, yo no me preocupa que lo digan porque si lo hago, tienen que decirlo, ¿no? Pero no hago cosas desagradables. La verdad, siempre he procurado ser mona, simpática, agradable. ¿De portada? ¿De portada? Y lo logras. ¿Y qué? Y lo logras. Y lo logras. Pero, así que hubieras dicho, ay, esto hubiera hecho en la vida. No, no, no. A mí me pasaron cosas maravillosas. Se me juntaron dos novios en una serenata. Ahí está, ¿ves? Estaba con uno acá y llegó el otro. Ay, mamacita. ¿Cómo? Ay, mamá, ¿qué hacemos? Ay, mamá, entro en el teló. ¿Cómo que lo voy a entretener si quiere? Pues que hagan un dueto. Oye, y también Pedro Infante quería contigo, ¿verdad? Sí, bueno, Pedro quería con todas. Era una cosa increíble. No, pero fuimos muy lindos amigos. Sí, pues yo lo quise mucho a Pedro. Pedro era un encanto. Era un encanto simpático, generoso, amable. Le gustaba la comida, o sea, aquí. Un día me acuerdo que llegó Angélica Ortiz por mí, con Matú, que era su productor de Pedro. Dice, vamos a ver a Pedrito, uno que está solito. Se está cambiando a la casa esa nueva. Y como no tiene vieja, que le ayude. Vamos a, ahí María Ángeles, este, María de los Ángeles. Vamos a ayudar. Y yo, sí, hay buenos pantalones. Y llegamos. A ver, Pedrito, ¿en qué te ayudamos? En todo. Tenía los muebles por todos lados. Pues le ayudamos a montar su casa. Sí, y también quería mucho a tu mamá. A mi mamá, oye, mi mamá lo adoraba. Le hacía cosas de comer. Además, yo no llegaba a tiempo. Y Pedro se metía a la cocina con mi mamá. A ver, Merilu, hazme de comer. Y Merilu haciéndole a mi pedrito. Mi mamá, mi mamá, ya, vente, carajo, yo no sé qué hacer con él. Ay, mamacita, pero es que estoy grabando aquí. Grababa yo, venía yo para acá. Me traían en fin, así estaba muy dura la cosa.